audiofílico no me digas audiosofílico cuál es la diferencia bienvenidos a bonus les habla alex disculpen la calidad de vídeo estoy grabando con el mi 9 de xiaomi y no es un v40 no es que se le va a hacer de hecho el v40 lo vamos a utilizar aquí por eso estoy grabando con este equipo en daftec una tienda por facebook que se dedica a lo que es el audio audífonos gomitas para los audífonos todo eso ya hemos hablado de ellos antes nos mandan dos dos audífonos diferentes dos pares de audífonos no sé cómo les digan los audiosofílicos drivers no sé en fin los t2 se tiene audio y los t3 estos t2 estos t2 me los obsequian les voy a decir porque esperen en fin estos t2 me los obsequian pensaba sortearlos pero como mis audífonos no sé cuánto les quede de vida no puedo no necesito esta vez así que bueno t2 y t3 en su tienda de facebook están en mil cuatrocientos y mil novecientos cincuenta estoy honesto no soy una persona el experto en audífonos que creen que soy pero en esa tienda daftec si lo son y la verdad se deben dirigir a ellos para todas estas cosas un día quisiera tenerlos aquí o en llamada para hablar de audífonos y explique más cosas porque ahora puedo realmente no es lo mío tenemos en el chat tiene gente que sabe de eso en el chat de telegram pero insisto no es mi área me encanta el audio pero no llegó a ese nivel de frecuencias y todo eso vamos a empezar con los t2 doble caja doble caja gracias a tec dejo enlace de su tienda de facebook si se me llega a olvidar cosa que pasa muy seguido daftec d-a-f-t-e-c parece un sándwich de nieve de helado estos son los t2 los que son de obsequio para mí y como saben que no me gustan las los cables que van por arriba de la oreja del vellido pues nos mandaron bien separados si no es memory phone otra cosa la que tampoco son muy fan es del memory phone o sea de la como se siente pegajoso entonces pega las cerillas es tengo otras creo eso lo quito sin querer maldito memory phone todo se pega de hecho no se como lo manche ya esta manchado uno dos drivers se queda pegado hasta la caja no se porque se agarra el color ahí de la caja nunca me gusta el memory phone pero bueno muchas gracias muchas gracias igual cuando unas gomitas para que normales el cablecito y las normales yeah bueno vamos a poner los drivers como el juego de playstation drivers alguien lo jugó y quiso creer que estaba bueno a fuerzas estaba horrible ese juego yo lo intenté y que feo estaba en cuanto arrancaba el carro se le quedó una copa me acuerdo o sea que útil a ver r em 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 como se si como se cual es cual jajajaja es de algún lado bueno vamos a asumir que el r es el de red de rojo jajajaja la r me debe ser right va a ser la r de rojo no obviamente ya empecé a batalla a menos que solo entre en uno uno es pura presión y dos bueno les dije que no me gustaba por arriba de los audífonos y por eso nos mandan dicen que son muy buenos la verdad es que como les digo no soy el experto en esto vamos a probarlos con mi hermoso v40 vamos a ver música vamos a empezar con que será bueno que será bueno que será bueno webpunk a ver vamos a ver Oh wow, bastante claro Ok, nada mal Rancid, completamente la voz distorsionada El equipo está ebrio siempre Nada mal, eh Bastante bien, de hecho Black coats, white shoes, black hat en Cadillac Bueno, los que escuchan música Varios géneros de música Saben que el punk El rock punk Es una música que lleva mucha distorsion Un golpe muy fuerte Esa es la batería y todo eso Escucha bastante bien Voy a probar con estos después No me convence la memory phone Bueno, ellos son los T2 Suena bastante bien En su empaque De sándwiches de helado Vamos a los T3 T3 Ah, esta es la T3 Puesta a las buenas En su sándwich de helado más grande todavía Con transparencia Más bonita la caja Por cierto Si el chavo este de Daftec Carlos, por ahí bro Dime cuál es el El izquierdo El rojo El azul Mucho más completo el paquete ¿No? Memories Dos pares de memory phone Y un montón de pares plásticas Son los drivers Esos son los de 1900 1900 Wow Ese sí que es un cable largo ¿No? Vaya que está largo Lo que estoy viendo es que los cables no incluyen audífonos Digo, micrófono Realmente son audífonos para escuchar música No, no, no para hacer tus manos libres Vaya que está Qué cable, ¿eh? Me gusta el cable Me fue gustando el cable Es como que el cable El cable, güey, está mi perro Bueno, vamos a pensar Que vamos a seguir Que el azul es el izquierdo Me encanta el que Luego se enoja en los comentarios No, este va que no sabe nada El azul no es el izquierdo Está bien, está bien Técalo Déjalo ir Elsa A ver Si el azul no es el izquierdo ¿Por qué Dian 3 va a decir Red El otro de R Más de que es de right De derecha No creo Me parece que la gente Que cree que lo digo en serio, ¿no? Uh, viene alguien Y me va a ver en calzones Lo escuché hasta acá Estos son los audífonos que van Creo que por arriba O sea, de la oreja, ¿no? Son los que no me gustan Yo admitir que la entrada de cable Estaba bien padre O sea, este cable está bien también El que viene con los T2 Pásale Estoy en calzones grabando Ay no No me mires No me mires No me juzgues ¿Por qué otra vez? No, no, no Deja de verme Ok Bueno, los de entradas Muy bien a T2 Pero entre las del Este muchacho ¿Cuáles son? ¿Los T9? ¿Efecto? Sí, no Estoy grabando Ah, perdón Oh Los Estos O sea Se ven cabrones pues ¿Sabes algo de audífonos? No mucho ¿Sabes cuál Si el rojo es para la izquierda Y el azul es para la izquierda Digo azul izquierda rojo derecha No siempre vienen igual ¿No viene una L y una R? En el audífono no En el cable sí Ah, ok Porque preguntaba Total, esta la pregunta el chavo de Daftec Yo pensé que el chavo del 8 Tengo que conseguir la Ouija Para preguntar al chavo del 8 Blasfemo El chavo 8 va a vivir para siempre Eso decía él A ver ¿Por qué huele a quemado? No Qué buena Entrada de audífonos Tiene esto Qué buen Qué buen conector Wow Ok Inmediatamente ¿No? Son los mejores estos Pero Tiene mucho que ver Con que ya traen gomas de verdad Y no con las Memory Phone ¿No? Lo voy a probar Le voy a dar mi veredictus Final Los dos ¿No? Ah Quiero ese cable Este no está mal La verdad es que pintan Para ser de muy buena calidad Eh Aún Como digo No soy experto en audiosofilia Es Obvio Que tienen calidad muy alta ¿No? Lo reviso Les hago reseñas después Se me puede irculando No 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 Y Un Que tenga buen día Suscribanse Y Paz Debes